Hola mis amores, buenos días a todos, muchas bendiciones, bueno hoy les traigo una recetica Voy a poner el gatito, que a mi siempre me gusta poner el gatito ahí Bueno miren, hoy les traigo una recetica, la verdad es rica En la cual vamos a utilizar estos ingredientes que ven aquí, que es la ratatouille Es una receta originaria de Francia y voy a tratar de hacerla auténtica ¿Por qué? Porque hay personas que te le ponen zanahoria, te le ponen otras cosas y no lo llevan La original lo que lleva es perenjena, tomate en el cual vamos a partir en cubitos Pero le vamos a sacar las semillas de adentro Y un calabacín o en este caso un zucchini ¿Verdad? Es de la familia del calabacín también Porque salí y no había calabacín aquí o calabacitas de esas que le llaman también De las, que son como verdecitas claras ¿Ok? Vamos a utilizar una cebolla y tres dientes de ajo ¿Por qué? Porque esto es para mí Mi esposo no la va a comer porque como lleva la cebolla y el ajo así entero Pues no, no la va a comer Vamos a poner un poco de orégano Un poco de, de como es, de romero Tomillo Albahaca Se le puede poner inclusive menta Hierba Bien rica, aromática Se le puede agregar ¿Ok? Y un poquito de pimienta por arriba Entonces lo primero que voy a hacer Para ir haciendo tomate y eso ahora Lo primero que vamos a hacer es la berenjena Que la vamos a A cortar Vamos a cortarla Yo la voy a hacer en cuadro En pedazos Se puede hacer en pedazos como ustedes quieran ¿Ok? Pero que es lo que le voy a hacer yo ya Antes de cortarla Primeramente la voy a poner así Y le voy a echar sal Para que mate un poco la acidez Y esto lo vamos a cocinar todo por separado Mi gente Normalmente las recetas Se dice que se puede cocinar todo junto Pero los chefs Los Los cocineros ¿Verdad? Dicen que Mejor es cocinarlo por parte ¿Ok? Entonces vamos a coger Y vamos a Yo voy a coger así Y lo más rico Mi gente Lo más rico es que Está más rica el otro día Y es un plato que Se puede servir frío O caliente ¿Ok? Es para que lo sepan Frío o caliente Se puede servir con un rico pescado Por arriba Y dura varios días En el refrigerador Entonces ¿Qué hago yo? También Como En pedazos Vamos a sacar Lo que son Las semillas Así La parte esta Toda De adentro del tomate ¿Verdad? Pero normalmente Escuchen Normalmente Se debe pelar el tomate Y se hace así En cuadros ¿Ok? Mis amores Ok Entonces Ya primeramente Vamos a Encender el fuego Para ir Como digo yo Primeramente Poner Lo que es El calabacín O el zucchini Le vamos a echar Un poquito De aceite De oliva Así Solo un poquito Porque en cada Con cada verdura Le vamos a echar Un poquito De aceite De oliva A este Le vamos a echar Tomillo En el cual Son ramitas Que yo Voy secando ¿Ves? La compro Y le hago así Inclusive El tallito Lo guardo Para cualquier Tipo de El caloncito Y esto aquí Para que Desprenda Ese aroma Ahora Al zucchini Y vamos a Ponerlo Y mientras tanto Aquí tengo Lo que es Romero Tomillo Y el pedacito Para que Lo vamos a ir Ligando Después Ponerá Con la Berenjena Y para El tomate Lo voy a Aromatizar Como digo yo Con el ajo Y la cebolla La cebolla También la partimos En pedazos Mi gente Y pueden Coger Lo mismo La blanca Que la morada Ok Ok La cebolla La vamos a Dejar Ya aquí Ya preparada Esto Más o menos Tarda unos Cinco Minuticos Voy a ir Pelando El ajo Y ya Regresamos Ya Para no ser Tan largo Vídeo Ok Bueno Mis amores A la vez Que la vean Así Que ha pasado Unos 6 a 7 Minuticos La vamos A separar Porque después Todo esto Se va a cocinar Junto Ok Y entonces Aquí Que vamos A hacer Que vamos A echar Otro poquito De aceite De oliva Este no Este es más Para Ensalada Vamos a Coger este Así Miren que Poquito Así Una cucharada Aproximadamente Vamos a echar Lo que es La cebolla Y el ajo Inclusive Esta mezcla Que es Divina Porque después Se van a juntar Todas las verduras Se puede utilizar Para hacer La tortilla Francesa Tortilla ¿Verdad? Que queda Riquísima Mi gente Con la mezcla Se puede hacer Una tortilla Con la mezcla Queda riquísimo Entonces Vamos a esperar Vamos a esperar Que esto Se haga Un poquito Vamos a echarle Un poquito De hervita De romero O El albahaca Que le da Un gusto especial Y las otras Hervitas Ya le echamos Junto con La berenjena Vamos a esperar A que sube Vamos a echarle Un poquitito De sal Solo así Un poquito Para que sube Y Ya regresamos Nada más Que esté ya lista Ya regresamos Para ponerle El Tomate Ok mi gente Bueno mis amores A la vez que lo vean así Le vamos a agregar Ahí El tomate Ok Miren que cosa Más Rica Ok mi amor Y entonces Mi gente Es que esto Necesita Tiempo Esto Necesita Tiempo Después lo voy a poner Ahí mi amor Dame el sartén Grande Porque después Hay que ligarlo Ya todo Al final Y Que Se hagan Por unos 10 15 minutitos Aproximadamente Ahora que les digo Todo junto Y queda Riquísimo Entonces a veces A veces No sé No quisiera hacer El video tan largo Pero me gusta Explicar Para que vayan Viendo ¿Verdad? Cada paso Que doy Porque si A veces Puedo cortar Pero Me gusta Que miren Como es que lo hago Vamos a echarle Aquí Un poquito De sal Mejor así Hacer esta preparación De cada cosa Y después Juntarlo todo Y eso es lo que Recomiendan Los cocineros Que se haga así En la receta original ¿Qué me amas? Que si tiene olor rico ¿Quieres coger un poquito? Como tiene cebolla Coge un poquito De hice en la cebolla Mi alma Esto aquí Mira No, pero con esto No quiero ver Ah bueno Me da un poquito Con el olorcito Está rico el olorcito ¿No? Este molestito Para cogerlo en el medio Donde haya Donde haya un poquito De ¿Tú no echaste Yula ahora bien? Sí Estilo Cuba Estilo Cuba Mi gente Que nos disculpen Pero esto Es que Es que Es que Mi marido Dice Ay que olor Más rico Tiene Díganmelo Eso es tomate Eso no se debe ser Pero eso es para nosotros Quítale eso Sí Para nosotros Para ellos Que lo ven Eso es tomate Sí Pero que ellos No hagan lo que yo hago Bueno Mis amores A la vez que lo vean así Miren Y se le hace así El tomate un poco Miren Para que se deshaga Se deshaga así Un poquito Entonces ¿Qué vamos a hacer? Esto lo vamos a separar Y vamos a echar Ya lo que es También Vamos a poner aquí Volvemos Para echar Lo que es Le volvemos a echar Otro poquitico De aceite de oliva Vamos a coger Una cucharada Para cada cosa Más o menos Vamos a echar Ahora Ya lo que es La berenjena Pero con El Tomillo Y la albahaca Que me queda aquí Porque ese es El clip de la cosa Que va a quedar tan rico Si ustedes La tienen fresca Mucho mejor Y vamos a poner Un poquito De Pimienta También Y un poquito De orégano ¿Ok? Y cuando lo hagan Me van a decir Marta Que rico estaba Así Por separado Cocinar todo Así por separado Y esta es Bueno La receta auténtica Es esta La de la berenjena Es calabacín Y pimiento Y el pimiento El rojo Papi Tráimelo Que se me había olvidado Uno rojo y uno verde Me disculpan Quiero pedir disculpas Porque me faltó El pimiento rojo Y verde Vamos Suerte que eso Nada más que hay que picarlo Y ya Así que le pido disculpas Así de todo corazón Porque yo decía Coño Pero me falta algo En mi cabeza ¿Dónde está baby? Abajo Dentro del Nailo Azul Creo Así que le pido disculpas O sea Sería Una Dos Tres Cuatro Unas Cuatro Cucharadas Aproximadamente De Aceite Y Y ahora Al pimiento rojo Y verde Que le voy a echar Le vamos a echar También un poquito De sal Porque ya después Yo normalmente Si te está relajado Y le voy a echar Un poquito De Menta Porque La receta auténtica Lo dice Le pueden poner Hierbas Aromáticas De Por ejemplo El Mayorán Albahaca Pomillo Perejil Perejil No Disculpen Pomillo Romero Hierbas Que sean Y lo vamos a saltear Y a la vez que ya está También ya salteado Ya regresamos Para unir todo Mi gente Ok Bueno mis amores A la vez que lo vemos así Pues ya lo retiramos En el cual Voy a poner Ya otra sartén Más grande Y en el cual Vamos a ir poniendo Ya lo que es El tomate Ok Vamos a ir poniendo Todo lo que es Ya la berenjena Y el Calabacín O el zucchini Que olorcito Tiene esto Vamos a poner Ya lo que es El pimiento Verde y rojo Y miren Que cosa más rica Y ahora Se deja cocinar Un poquito más Ok Ahora yo lo tapo Lo dejamos cocinar No sé si por Déjenme probar Primero Con permiso Ustedes Rapidito Voy a coger Este mismo cuchillo Vamos a dejarlo Por unos 10 minutos Ok mi gente Aproximadamente Y ya regresamos Tapadito Mis amores Miren Que cosa más rica Papi apágame el fuego Ya Corazón El es mi ayudante Mi gente Miren Que cosa más rica Esta ratatouille Mira Mira Miren Que olorcito Y que olor Así que Esa no lo que a mi ama Miren Así que espero Que lo hagan Despacio Despacito Despacito Que no se bote Aunque yo no lo coma Vamos a ver Que huele muy rico Huele Huele No Y lo rico que está Ok Entonces mis amores Miren Que cosa más Divina Y saludable Y saludable Así mismo Porque está hecho Hasta con Hasta con Aceite de oliva Ok Miren Déjenme limpiar Ahí La orillita Como siempre Que es que no quisiera Mucho tiempo Porque no sé Si a ustedes Le gusta que yo Les explique bien Y enseñarles Paso a paso Cómo lo hago O si quieren Que yo corte Los videos Y que sea más rápido Pero creo yo Que es mejor así Mi gente Ok Creo yo No sé Pero me parece Que es mejor así Bueno mis amores Esto ha sido Todo por hoy Espero que Que sea del agrado De todos ustedes Miren que cosa Más rica Ok Esta ratatouille O ratatouille Como se diga En francés Pero esta es La auténtica Ratatouille Que se hace así Solo me queda Que si Dios quiere Y lo permite Seguiremos En la siguiente Receta Mi gente Ok Chao Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.